Suecia es el quinto país de Europa con más extensión, con 450.295 km2, de los que 39.000 corresponden a aguas interiores. De esta superficie, el 53% corresponden a bosques y solo el 8% a superficie cultiva. Cuenta con una población que bordea a los 10 millones de habitantes. Su idioma oficial es el sueco. Sus ciudades principales son Malmo, Estocolmo, Usala, Gutenburgo. Su moneda es la corona sueca, su religión la luterana. Su gobierno es constitucional, democrático y parlamentario. La economía de Suecia depende principalmente del comercio internacional para poder mantener su elevada productividad. Las exportaciones suponen aproximadamente el 50% del PBI. La economía sueca depende en gran medida de un grupo ilimitado de grandes empresas, como por ejemplo Ericsson y Volvo. El riesgo de una desintegración del gobierno aumentó en el otoño del 2015, después que la coalición entre el SAP y el Partido Verde del Gobierno de la minoría se disolviera. La coalición había formado en diciembre del 2015 para implementar el presupuesto y aislar la SD extrema derecha. Suecia cuenta con finanzas públicas saneadas. Sin embargo, la deuda pública se eleva a más de dos tercios del PIB y el déficit público es de 1,2% del PIB. El presupuesto del 2016 se centrará especialmente en la educación, la construcción para reducir las tensiones en el mercado inmobiliario y también en la simplificación de los procedimientos de creación de Startup, un sector en el que Estocolmo es muy dinámica. Los principales sectores económicos son los cereales, productos lácteos, carne, madera y patatas. El país posee una gran riqueza de recursos naturales como bosques, hierro, plomo, cobre, zinc y energía hidroeléctrica. En el pronóstico económico hay un modelo conservador para los países que están tratando de superar la actual crisis económica y por extraño que parezca, ese modelo es Suecia. Suecia encabezó el mundo creando el primer estado democrático de bienestar social y ahora estaba tratando cómo demostrar un desastroso experimento económico de una forma democrática y relativamente indolora. Balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país cualquiera durante un periodo y es uno de los componentes de la balanza de pagos. En 2015 Suecia registró un superávit en su balanza de 1.871 millones de euros, un 0.42% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2014, de 1.788 millones de euros. Empresas exportadoras a Suecia, tenemos 5. La primera, Trafigura Perú Sociedad Anónima Cerrada. Luego tenemos a la minera Chinalco Perú S.A.C. En el número 3, Perales Huancaruna S.A.C. En el número 4, a Camposol S.A. Y en el número 5, a la Sociedad Agrícola Virú S.A. Empresas importadoras desde Suecia. En el número 1, tenemos a la Union de Acer Perbacus y Johnston S.A.A. En el número 2, a Gray Inversiones S.A.C. En el número 3, a ABB S.A. En el número 4, Comercial Conte S.A.C. Y en el número 5, a M&M Respuestos y Servicios S.A. En exportaciones. En el sector agrícola tenemos el algodón, el azúcar y chancaca y café. En el sector minero, el cobre. También tenemos exportaciones en el sector pesquero y en los derivados del petróleo. En lo que es importaciones, tenemos lo que es bienes de consumo, bienes de capital y materiales de consumo y materias primas y productos. Barreras al comercio de Suecia. De manera general, podría afirmarse que Suecia no impone barreras al comercio. Sin embargo, algunos productos e industrias, como el caso de la agricultura, deben enfrentar diversos requerimientos. Suecia tiene uno de los sectores agrícolas más protegidos del mundo. Hasta antes de 1995, el sector agrícola operaba bajo una variedad de restricciones de importación, tales como licencias, cuotas, cargos de importación suplementarios, reglas de importación condicionales, calendarios de importación. Los precios de muchas importaciones agrícolas se incrementaron a niveles de precios semejantes a los precios domésticos. A consecuencia de los impuestos de importación variables y requerimientos no arancelarios sobre los productos agrícolas importados. Además, se podría afirmar que la distribución de productos agrícolas está sujeta a prácticas de tipo cartel, puesto que el marketing de productos agrícolas domésticos y las importaciones es realizado por carteles como organizaciones de productores, mayoristas, procesadoras y detallistas. De igual manera, Suecia tiene un régimen estricto de regulación a los productos agrícolas modificados genéticamente, los cuales deben realizar numerosos procesos antes de su aprobación. De igual manera, la reglamentación Suecia exige a los restaurantes y minoristas informar al consumidor siempre que un producto cárnico pueda provenir de animales que hayan recibido antibióticos como método de alimentación. De esta manera, tanto el proceso de verificación de sanidad como la entidad certificadora debe ser aprobado por las instituciones Suecias. Y además, cada envío de estos productos debe ser certificado individualmente por la misma entidad. Requisitos de exportación a Suecia 1. Introducción al mercado Suecia cuenta con un gran poder adquisitivo y de consumo, gran preferencia por los productos orgánicos y preocupación por el cuidado del medio ambiente. La exportación en Suecia debe plantearse como una estrategia a medio y largo plazo, porque a corto plazo el esfuerzo es difícilmente compensado por los resultados. 2. Pasos para exportar Dentro de estos tenemos Producto competitivo Volumen de mercancía Competibilidad de la empresa a nivel internacional Razones por las que exportamos Análisis de costos y gastos 3. Documentos y trámites para la exportación Aquí tenemos Propiedad intelectual Registro ante una cámara de comercio Mercado de país de origen Despacho aduanero Lista de empaque Certificado de calidad Contrato de transporte Contrato de seguro Carta de encomienda Soborno 4. Agente y agencia donal En este paso, se hace el contrato de compra y venta, así como los trámites necesarios para la exportación, elaborados por el agente donal. Agente donal es la que reduce costos Persona autorizada por la SHCP Para el despacho de mercancías Será el representante legal ante la autoridad aduanal Agiliza trámites por su experiencia y agilidad en el manejo de los procesos 5. Al elegir a su agente donal, tiene que percatarse de que éste cuente con cédula profesional 6. Pedimento El pedimento debe ser llenado con cuidado, porque debe llevar la información correcta, si no podemos correr el riesgo de que la mercancía no pase en la aduana. Entre estos debe estar fecha de entrada de mercancía, fecha de pago, descripción de la mercancía y características, tipo de operación, clave, régimen aduanero, clasificación arancelaria, origen y cantidad, nombre y firma del agente donal, razón social de la empresa, tipo de tráfico, domicilio, valor de la mercancía, número de conocimiento de embarque, autorizaciones, número de factura, liquidación de impuestos y incoterro. 9. Tarifas y aranceles Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Existen tres tipos de tratamiento arancelario. 1. Arancel general que aplica a todos los países miembros de la OMC 2. Arancel aplicable a mercancías originarias de país a los que se concede trato preferencial Y 3. Aranceles a la mercancía de países a los que se han impuesto una sanción o castigo económico, por lo que su arancel es superior al general. 10. Tarifa de los impuestos generales de importación y exportación 11. Suecia, certificación de origen Mercancía debe ser declarado dentro del siguiente límite de tiempo de haber llegado 24 horas, 48 horas y 7 días 12. Entrega a la aduana Suecia Factura comercial 3. Copios Este documento debe contener Descripción del producto y el empaque Peso neto y bruto de cada empaque Cantidades País de origen Valor incoterro 14. Incoterro Son condiciones de envío de mercancía internacional insertas en el contrato Es la definición del punto de entrega de la mercancía Compromisos, responsabilidades y riesgos que conlleva para ambas partes firmantes Y por último tenemos normas comerciales Etiquetado Debe indicar el nombre específico del producto En francés, alemán o italiano Medidas métricas, precio de venta y precio por unidad Peso por cada componente Pesos y medidas deben cumplir con regulaciones de la Oficina Federal de Suecia Tomando como base la infraestructura de transporte del país Las relaciones comerciales se desarrollan con países cercanos a los puntos de acceso comercial Dichas relaciones se basan en la exportación de vehículos a motor Productos a base de papel, pulpo o madera y algunos químicos Y en la importación de maquinaria, derivados del petróleo, vehículos a motor, hierro y acero Además de resinas y ropa Los principales socios comerciales en términos de exportaciones en Suecia Son Alemania, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Bélgica En temas de importaciones, los principales aliados comerciales del país son Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, China, Rusia y Francia Según el LPI, publicado por el Banco Mundial en el 2012 Suecia ocupa el puesto 13 en el mundo en cuanto al desempeño logístico Bajando 10 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2010 Por otro lado, el índice se disminuyó de 4,8% al 3,85% durante el mismo periodo evaluado Sumado al anterior, es importante decir que el desempeño presentado por Suecia En cada uno de los diferentes aspectos que lo compone el LPI Podemos ver en el siguiente cuadro Suecia es, según la Banca Mundial, una de las 10 primeras economías a la hora de hacer negocios Teniendo factores como la creación de empresas propias, ejecución de contratos y seguridad para los inversores Otra de sus estrategias es su impuesto a las sociedades, siendo uno de los más bajos de Europa Posee un sistema legal equilibrado, permitiendo acciones seguras y confiables Sus contratos son estandarizados, para así facilitar los procedimientos simples como las hipotecas También, un accionista extranjero tiene la posibilidad de poseer la participación mayoritaria de capital y acciones de una empresa sueca Suecia, además, posee formas para ayudar a los inversores extranjeros, en forma de financiación o menos impuestos profesionales Suecia es el país con mayor economía exportacional en el mundo Y el cuarto en economía más compleja, según el índice de complejidad económica En 2014, Suecia exportó 159 mil de millones e importó 154 miles de millones Resultando en una balanza comercial de 5,78 mil de millones En el 2014, el PIB de Suecia fue de 571 mil de millones y su PIB per cápita fue de 45,3 mil Las principales exportaciones de Suecia son refinado de petróleo, medicamentos envasados, piezas de repuesto, teléfonos y coches De acuerdo a la calificación del sistema monizado Los principales destinos de las exportaciones de Suecia son Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Noruega y los Estados Unidos Los principales orígenes de su importación son Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Reino Unido Se delimita con Finlandia y Noruega por tierra y con Alemania, Dinamarca, Estonia, Letonia, Polonia y Rusia por mar La exportación de productos en los trámites aduaneros para la exportación en Suecia son los regímenes arancelarios y las restricciones Las exportaciones de los siguientes productos están prohibidas, objetos peligrosos, indefinidos en el IATA, productos perecederos, armas, fono y flores Despacho de aduanas de mercancías Para exportar desde Suecia tienes que tener la conformidad para la exportación, conocimiento de su producto, documentación, permiso, licencias y certificados de origen La documentación requerida para la exportación según el valor de los productos, el destino de las mercancías o si los productos han sido controlados, certificados o regulados Los productos deben llevar una factura marítima o transporte aéreo, un documento único administrativo para la declaración de exportación, una factura comercial pro forma Cualquier contrato controlado requiere un permiso de exportación en relación a su valor Es importante para todos estos documentos ser lo más preciso posible Los documentos incompletos pueden causar largas esperas cuando ven las aduanas y pueden causar retargos por almacenajes en aduanas Así que ya Gracias por ver el video